GitLab tuvo una caída extremadamente importante. Esta caída ocurrió porque tuvieron una masiva cantidad de datos perdidos y muchos problemas en sus backups. GitLab es muy importante para la humanidad. GitLab es la única real competencia en este momento que tiene GitHub. GitHub ustedes lo conocerán como la red social de programadores. Es este sistema completamente cerrado, basado en web, basado en un software open source llamado Git, que les permite a ustedes compartir código, trabajar en la misma base de código entre muchos diferentes miembros de un equipo, a pesar de que todos estén usando la misma base de código, todos pueden hacer cambios al tiempo, etc. Es el sistema de control de versiones. Fue originalmente creado por toda la gente del movimiento de software libre y de Linux, pero ahora es básicamente la columna vertebral de todas las operaciones que se hacen en la industria del software. GitHub no es abierto, es un sistema cerrado basado en web, pero GitLab es 100% gratis, libre y open source. GitLab es creado originalmente por un ucraniano y por un holandés, que es en este momento el CEO de GitLab, Zitze Zibranji. Quiero aclarar antes de arrancar este video que Zitze es un gran amigo mío y es un gran amigo de Platzi. Por eso es posible que ustedes vean que somos más buenas personas de lo normal, pero la realidad es que GitLab hizo un excelente trabajo. Más allá de eso, hablemos de qué pasó. Internamente, GitLab funciona con Postgres, con Postgres SQL. Postgres es esta base de datos que compite directamente con bases de datos como Oracle. Pero es completamente abierta y también es open source. Postgres está en el núcleo de la forma en la que funciona la redistribución de los datos, los issues, los comentarios, todo lo que no tiene que ver con la base de datos atómica en sí misma de GitLab, que es la base de datos de los cambios de repositorio y del disco, está dentro de Postgres. De repente, se cae GitLab y ellos anuncian que perdieron seis horas de datos. Imaginen miles de empresas de Silicon Valley, de Latinoamérica, de Europa, del Medio Oriente, de Asia, de Oceanía, que perdieron todos sus datos por seis horas de issues, merge requests, usuarios, comentarios, snippets de código, de todo. Así que arranquemos por hablar de uno de estos elementos que fue la base de la cual queriendo la caída, snippets. En GitLab, similar a GitHub, un snippet es un pedacito de código que yo puedo mandar y crear como un artículo, como un tutorial de ese código y compartirlo con gente. Yo creo que los snippets pueden tener texto, enlaces o código y se los puede enviar a personas. Es como una especie de mini blog, pero conectado a los proyectos. GitLab detectó que habían muchos spammers que empezaron a crear de una manera masiva y automatizada estos snippets. Y ellos encontraron que esto estaba creando un poquito de degradación en los datos. Así que trataron de frenarlo. Cuando lo frenaron, detectaron aproximadamente a las nueve de la noche que la base de datos se empezó a trabar. Y se empezó a trabar y se empezó a trabar y tenía un problema grave. La base de datos, por alguna razón, no estaba escribiendo. Las bases de datos normalmente funcionan de una manera especial en el disco duro. No simplemente le escriben a un archivo, esos Microsoft Access. Pero empiezan las bases de datos a tratar de escribir en múltiples áreas del disco duro y a esperar a que una esté escrita y confirmada en su integridad de los datos hasta escribir la próxima. Si por alguna razón las bases de datos no pueden confirmar la integridad de los datos, entonces empieza a bloquear el disco duro, no puede continuar todo el proceso, incluso existen cosas terribles, todo el mundo llora, la base de datos espera. Eso es normalmente un lock-up. Cuando ustedes quieren crear un sistema que realmente funcione, lo que ustedes hacen es replicar las bases de datos. Es decir, a medida que ustedes van escribiendo datos en la base de datos, hay otro proceso que es como esclavo del maestro de la base de datos, así se le llama en el mundo de la programación Master Slave, que está leyendo los datos que se van escribiendo en la base de datos maestra y va escribiéndosela a esclavos, a replicadores, a versiones externas de la base de datos. Hay muchas técnicas para hacer esto y Postgres tiene su propia técnica. Ustedes probablemente han escuchado de replicación en múltiples servidores o de sharding y cosas por el estilo. Resulta que ellos tienen efectivamente eso, ellos tienen un sistema de replicación, pero debido a los spammers, debido al lock-up de la base de datos y debido a que todo confluyó en un momento especial, empezó a haber lag de replicación. Lag de replicación es que los replicadores se demoran más en crear la copia de lo que la base de datos se demora en crear nuevos datos. Entonces nunca van a estar al mismo tiempo y siempre hay un lag. El lag es inevitable, pero ustedes esperan que por lo menos vaya a la misma velocidad la replicación. En este caso no lo fue. Y si ustedes ven el gráfico que está abajo, donde está la flechita roja, pueden notar que el lag era de 4 GB. ¿Eso qué significa? Que por cada 4 GB que yo escribía en la base de datos original, estaba yo atrasado esos 4 GB en las bases de datos de replicación. Por ende, si yo perdía mi base de datos maestra, perdía 4 GB porque no estaban replicados. A pesar de que si ustedes ven el gráfico, desde antes de que los spammers atacaran para atrás, no había lag, iban al mismo tiempo el maestro y el esclavo replicando las bases de datos para que no hubiera ningún problema. Y ahí arranca nuestro primer oh shit moment. El incidente más importante ocurrió en cómo lidiamos con ese problema. Es tan terrible que simplemente lo voy a leer. Ayer, a las más o menos a las 11 de la noche, hora de Inglaterra, uno de los miembros del equipo pensó que quizás el proceso de backup de la base de datos de Postgres se estaba rehusando a trabajar debido a que el directorio, la carpeta de datos de Postgres, estaba presente a pesar de estar vacía. Y decidió remover el directorio haciendo rm-rf. Después de un par de segundos, notó que corrió el comando no en las bases de datos replicadoras esclavas, sino en la base de datos maestra. Es decir, en vez de tratar de borrar el backup para ver si se podía volver a reescribir, borró la fuente principal de datos de GitLab. Borró GitLab. Por error, corrió rm-rf en el servidor 1 en vez del servidor 2. 27 minutos después, el miembro del equipo GitLab 1 se da cuenta de la cagada monumental que acaba de cometer y aborta el proceso de borrado, pero es demasiado tarde. De 300 GB de datos, solamente quedaban 4 GB. Tuvieron que bajar GitLab y anunciar en Twitter, estamos ejecutando un mantenimiento de emergencia de la base de datos. GitLab va a ser apagado por un instante. Y holy crap, todo estalló. Quiero que entiendan el momento que está a punto de ocurrir, porque lo que está a punto de ocurrir es uno de los momentos más interesantes en aprendizaje personal de cómo lidiar con errores. Porque gran parte de la razón por la que nosotros nos enteramos de esto es porque GitLab lo hace público. Ellos dijeron en todo momento, en tiempo real, las cosas que pasaron. Y esto es lo que pasó inmediatamente después. Primero, por pura suerte, el programador que le colocó el rm-rf, que borró la base de datos, hizo una captura, un snapshot, hizo una imagen del disco duro 6 horas antes, del disco duro de producción. LVM es la forma en la que se le llama al manejo de sistemas de archivos en bases de datos. Y tomó una imagen del disco duro de la base de datos por pura suerte, 6 horas antes. Intentaron recuperar los backups normales. No pudieron recuperar los backups normales. Los backups normales no funcionaron. No funcionaban los backups. Entonces, trataron de averiguar por qué. Y el comando que genera el backup de la base de datos de Postgres, que se llama pg-dump, no estaba corriendo porque nunca se dieron cuenta que estaban corriendo en el servidor de backups la versión 9.2 de Postgres, en vez de la 9.6. Y resulta que cuando lo corren, y el problema es de paridad de versiones, el proceso falla silenciosamente. Es decir, un cronjob, o probablemente Celery o algo por el estilo, lo ejecutaba, pero fallaba silenciosamente. No ejecutaba ni un log, ni un error, ni un mensaje. Entonces, la gente decía, wow, qué rápido están generándose estos backups. Azure, que es el sistema de cloud que usan en GitLab, hace backups internos también. Pero solamente hace backups de los servidores NFS, es decir, los Network File Servers, Network File System. Todos los discos duros normales, por llamarlo de alguna manera. Pero no hace backup de los servidores especiales de bases de datos. Entonces, GitLab tiene una imagen perfecta de todos los cambios atómicos de Git y de todos sus HTMLs, JPGs, MP4s, pero no de los servidores de la base de datos. El proceso de replicación de datos se lo inventó algún ingeniero arcano ucraniano increíble, por allá, muy sabio, y con una barba impresionante, y cada barba tiene un comando de Linux tatuado. Pero no estaba documentado. Nadie sabía realmente internamente cómo funcionaba el proceso de replicación de datos. En GitLab. Los buckets en S3 no tenían nada. Para los que no lo sepan, Amazon tiene este servicio que se llama Simple Storage Server, o Simple Storage Service, llamado S3. Es básicamente un FTP, es un servidor donde ustedes le pueden botar datos, y solamente ustedes lo pueden acceder, el público no lo puede acceder. Lo usa Netflix para guardar sus archivos, lo usamos en Platzi como nuestro sistema de backup de todas nuestras clases y cursos, y lo usa GitLab. O por lo menos eso es lo que creían, porque se dieron cuenta que el script que guardaba los backups en S3 no servía para un carajo. Y lo más mágico de todo, el proceso principal de la base de datos, que se llama PG Base Backup, espera a que el máster le avise para hacer la duplicación en esclavo. Y cuando el máster se muere, el esclavo no se entera. Y falla en silencio. Entonces GitLab tiene que salir y decir, querida audiencia, accidentalmente borramos todos los datos de producción, y puede que tengamos que restablecer del backup estos datos. Aquí hay un archivo de Google Docs con todo lo que estamos haciendo. Busquen el tweet, porque el archivo de Google Docs es fascinante. Es una vomitada masiva de información que creo yo que todas las personas que hacen DevOps en el mundo deberían leer de principio a fin. Si ustedes son el tipo de personas que tiene una carrera administrando servidores o que quiere administrar servidores en algún punto de sus vidas, si les apasiona Linux, las bases de datos, deberían leerse de principio a fin este documento. Porque muestra cómo en una empresa de más de 100 millones de dólares de evaluación con cientos de empleados, todo salió mal. Todo salió de la patada. Todo salió espectacularmente mal. Todo falló y fracasó de la manera más increíble. Y la forma en la que reaccionaron es que se lo contaron al mundo. Hola, la cagamos. Hola, la volvimos a cagar. Hola, ¿se acuerdan cuando la habíamos volvido a cagar? Bueno, resulta que lo que hicimos fue echarle gasolina encima a todo y tirarle un cerillo y prenderle fuego. Hola, ¿se acuerdan cuando estábamos en llamas? Pues invitamos a un orfanato y ahora todos los niños están muertos. Pues resulta que los niños sobrevivieron, pero tienen quemaduras de tercer grado irreversibles. Le estamos echando cremita. Hola, resulta que la cremita que le echamos a los niños realmente era abrasiva y ahora tienen quemaduras más terribles y a uno se le cayó un brazo. Es impresionante cómo está funcionando este tema del Google Doc en GitLab. Y todos los datos son súper detallados. Va a tal punto que si ustedes leen el documento, en algún punto van a caer en esta frase mágica. Después de un montón de datos técnicos, dice... Entonces, en otras palabras, de nuestras cinco técnicas de replicación y backup que hemos tenido en el sistema, ninguna funcionó realmente bien o no estaban realmente configuradas en primer lugar. ¡Holy shit! Yo creo que ninguna empresa admitiría esto. Y tengan en mente que a todas las empresas les pasa esto. Yo recuerdo que en Platzi nosotros cometimos un error brutal a finales del 2013 y nos tocó casi volver a cambiar todo el código. Yo recuerdo que en Crystal Lab dos veces yo perdí todos los datos y tuve que recuperarlos de backup. Yo recuerdo haber sido hackeado muy duro también en la época de Crystal Lab y tener que reorganizar todo el tema casi a mano. Yo recuerdo haberle borrado toda la historia de usuario a uno de mis mejores usuarios porque le di un delete a la base de datos por error. Porque yo era de esta gente en la época de Crystal Lab que hacía SQL directo sobre producción. Yo he visto a Twitter caer. Yo he visto a Amazon caer. Nosotros hemos visto a GitHub caer. Pero nadie lo ha dicho de una manera tan honesta como GitLab y creo que eso tenemos que reconocerlo y premiarlo, en cierto modo. ¿Qué lecciones nos quedan de todo esto? La primera lección es que ellos recuperaron los datos y solamente perdieron seis horas. Luego, ustedes leen el documento y detectan que la razón por la que solo perdieron seis horas es porque el developer en cuestión que borró todos los datos de la base de datos master de pura casualidad, seis horas antes por algo no relacionado con esto le dio por hacer un backup manual de la imagen y lo tenía en su disco duro. GitLab recuperó todos los datos históricos de años de trabajo porque uno de los devs, de pura suerte tomó un backup de seis horas antes y pudieron a partir de ahí replicar GitLab porque el resto de los backups no servían o estaban rotos y nadie lo había intentado. Un backup de seis horas por suerte salvó la historia de una empresa de cientos de millones de dólares que pudo haber desaparecido en el éter. Y también, la transparencia que tuvieron logró que a pesar de que esta cagada sea tan monumental, tan apoteósica, tan grande que solamente comprimiendo esta cagada en un cohete y explotándola de la manera correcta podríamos llegar a Marte. Aún así, no perdemos fe en GitLab porque GitLab fue capaz de hacer esto porque GitLab nos mostró lo que hicieron y fueron honestos en el proceso y eso creo yo que es muy valioso y algo de lo que tenemos que aprender. Y como última lección, cortesía de GitLab, prueba tus backups hoy. No creas que por el hecho de tener backups vas a poder recuperarte. Los backups son inútiles excepto si pruebas que puedes reconstruir tu base de datos a partir de ellos. Prueba tus backups hoy. Este mensaje es traído a ustedes por cortesía de GitLab y su pequeño error, un comando que por 27 minutos pudo destruir cientos de millones de dólares. Esa fue la caída de GitLab. Muchas gracias. Acuérdense, si están viendo esto directamente en YouTube, suscríbanse. Hay una campanita ahí mágica. Esa campanita mágica la tienen que pulsar porque eso significa que ustedes creen en Platzi y creen en lo que nosotros hacemos aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.